Y en nuestros miércoles de entretenimiento, todas las sorpresas se doblan en el más completo y divertido programa de concursos. ¿Cuánto vale el show? Ahora en su nueva etapa, con el doble de premios para los ganadores. Y como invitados en nuestro gran jurado, la cantante Mariolga Rodríguez. Y el actor Edmundo Arias. Como siempre, con el simpar Guillermo Fantástico González. Este miércoles desde las 8 de la noche. Por el canal donde usted sí tiene que ver. La televisión fue ya no. Historia y vanguardia.